¡Terminemos con esto! ¡Oye, no te salgas del ruino, tonto! ¡El neumático se atascó! ¡No, no! ¡Nos vamos a estrellar! ¡Vale! ¿Ese es mi tractor? ¿Se puede saber cuál de ustedes hizo pedazos mi tractor? Fui yo quien lo rompió. ¿Qué? Y también rompí el refrigerador. ¿Hiciste pedazos mi tractor y descompusiste el refrigerador? Lo siento, es que yo soy de hecho un chico malo. Es mi forma de ser. No hay bondad en mí. Simplemente la maldad recorre todo mi ser.